Si... Esta es la misma razón por la que volví... Para darle fin a todo esto. ¡GAME OVER! Algunas personas incluso tratan de desacreditar el juego sin ni siquiera... Haber topado el original de Game Boy. Y otras personas tratan de... Explicar por qué se ve así. Muchos dicen que es para hacerles fiel al original de Game Boy. Y otras como este tipo que... Veanlo. Y ahora van a llevar a The Legend of Zelda... Al plástico más reluciente y juguetero que podáis imaginar. Y ahora van a llevar a The Legend of Zelda... Al plástico más reluciente y juguetero que podáis imaginar. Así que... Este es el propósito de este video. Tratar de ver por qué el juego se ve así. Debo recordarles que es mi fucking opinión. Así que... Bueno, comenta lo que se te dé la gana. Igual no te voy a leer. Creo... Primero quitemos al elefante de la habitación. ¿Por qué The Legend of Zelda Link's Awakening no puede ser como los celdas 3D actuales? Para empezar, Nintendo es demasiado tradicionalista para hacer algo así. Es más, si estamos hablando de remakes. Recuerden este comentario que lo voy a utilizar más tarde. En fin... Y si no mal recuerdan, ya tuvimos una pizca de Link's Awakening en un Zelda 3D. Browd of the Wild introdujo Edvington Island. El cual es una isla muy parecida a Link's Awakening. De hecho es un tributo. Y... ¿Ya saben a dónde voy con todo esto? Que no se siente como Link's Awakening. El chiste de un remake es... Transportar la experiencia de aquellos años a una actual. Bueno, la razón por la cual no se siente como Link's Awakening es que... El diseño de niveles de este último fue pensado para desenvolverse en un entorno 2D desde vista aérea. Y... ¿Cuál es el problema entonces? ¿Puedes hacer un Zelda 3D con vista aérea? Mmm... No es tan fácil como lo piensas. Se siente hasta incluso raro. Aquí les pondré unos clips que grabé jugando Browd of the Wild solo con vista aérea. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Primero. Primero. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Estas oíd? ¿Creo? ¿Eres olí? ¡Oh! ¿Usted? ¡Crees que si nos va a hacer? Como pudimos observar, el control no se siente tan preciso como antes, el personaje principal, o sea Link, apenas se nota, y el combate está algo injugable, aunque obviamente cambiarían el combate si llegaran a ser esto, pero este no es el estilo de Nintendo. Respondiendo a otra pregunta, la cual también es muy frecuente, que va así, si tantas ganas tenían de hacer un Zelda 2D, ¿por qué no utilizaron el estilo de Alien Beating Wars? Y creo que también esa puede explicarlo. ¿Por qué no utilizaron el juego de Alien Beating Wars? ¿Por qué no utilizaron el juego de Alien Beating Wars? Me atrevería a decir que tuvieron unos problemas con las mecánicas de Link's Awakening, tal vez si estaba planeado usarse en este motor, pero en Link's Awakening tu da saltos, y no es lo más natural ver Link dando saltos justo en este estilo, así que tal vez optaron por crear uno nuevo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora solo me falta explicar la razón por la cual pienso que aceptó por este estilo, y de hecho fue la razón por la cual creé este video, así que ¡vamos allá! ¡Suscríbete! 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 Si bien el tráiler que nos lanzó Nintendo, podemos observar que la cámara no está 100% arriba, sino está más bien 3 cuartos como en Mario 3D World o en Mario 3D Land. Incluso podemos ver que el fondo se va haciendo más borroso mientras más alejado está. Entonces, es por esta razón por la cual el juego tiene este estilo, los personajes son un poco chivis, por así decirlo, para que los puedas distinguir bien, y ya. Incluso podemos ver esta misma tendencia en otro juego muy parecido a The Legend of Zelda Link's Awakening que Nintendo relanzó el año anterior. Y eso, eso es, estoy hablando de Pokémon Let's Go Pikachu. Como podemos ver la cámara también está puesto 3 cuartos para que puedas ver todo sin problema. Y es así como termino mi teoría. ¡Ja, ja, 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 ja! Mmm... ¿Qué? Acabas de cavar tu propia tumba al mencionar a Pokémon Let's Go Pikachu. Ya que, a pesar de que posee gráficos simples, estos son muy superiores a comparación de Link's Awakening. Con esos gráficos debió haber salido para la Nintendo 3DS. ¡Demonios, demonios, demonios! ¡Tiene razón! Incluso probé el Zelda 3D con ese estilo de 3 cuartos y sí funcionaba. ¿Es que acaso no puedo hacer nada? Declaro tu video innecesario. Un momento... Con esos gráficos debió haber salido para la Nintendo 3DS. Mmm... La 3DS. Desde hace un tiempo se ha estado hablando sobre un remake de Link's Awakening para la 3DS. Pero esto hubiera sido necesario ya que la 3DS está muerta. Y si... ¡Ya lo tengo! No cantes victoria aún. ¿Qué es lo que quieres decir? No estaba tan seguro de mis argumentos, señor The Ace, hasta que tú me diste la última pieza para resolver este rompecabezas. Quizá, el desarrollo de Link's Awakening empezó en la 3DS. Y es por esta razón que los personajes necesitaban ser tan chivis y característicos. Ya que la resolución de la 3DS no es tan buena. Y no quisieron optar por la misma técnica que utilizaron en Alimiting Wars. O sea, inclinar a todos los personajes los 45 grados. Pero pasó algo, así que decidieron pasar el desarrollo a Switch. Y ese algo es que la 3DS actualmente ya está muerta, el último juego de Mario y Luigi vendió pésimo. Y aquí tengo un tweet que lo demuestra. En fin, los desarrolladores también se encariñaron mucho con este estilo, así que decidieron dejarlo así. Y esta es la verdadera razón por la cual Link's Awakening se ve de esta forma. ¡No! ¡No! 0 0 0